David, el joven que dimos a conocer hace poco en la pantalla de RTS, el cual se encontraba solo y sin familiares en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, tuvo respuesta luego de que la noticia fuese publicada en nuestros espacios. La madre llegó desde Quevedo, provincia de Los Ríos. Ella nos comentó que durante varios meses no tenía información de él. Ahora ya conoce su estado de salud. Se salió muerta de la casa, yo caminaba ya muy bien, con un palito andaba caminando. ¿Y sufrió el accidente ahora? Sí, sufrió ese accidente. Yo ni sabía nada de ese accidente. ¿De dónde son, dónde viven? Quevedo, sí. El caballero, ¿cuál es el padecimiento que él tiene? Es solo modo. Es por ello que ahora David está en buenas manos. Dice su progenitora que su plan, en lo posible, se regresara a su hogar en Quevedo. ¿Hace cuánto tiempo estaba desaparecido? Ya como año y medio, por ahí. Sí. ¿Cómo se enteraron de que el caballero estaba? O sea, que yo no me había enterado. Yo estaba, me fui a una iglesia que yo, curro una iglesia, cuando ya regreso de la iglesia, me dijeron que, ahí me dio la noticia. De su parte, representantes de la Casa de Salud aseguran que están dispuestos a ayudar a quien lo necesite. Que aún hay casos por resolver. Familiares que unir. Muchísimas gracias a RTS por el apoyo que nos ha brindado con respecto al caso del paciente. Pero sí, efectivamente, salió las noticias e inmediatamente se acercaron familiares aquí al hospital Abel Gilbert Pontón. De inmediatamente llegó la hermana, posterior llegó la mamá del paciente. Entonces, hubo un encuentro bastante emotivo con el paciente, porque bueno, dadas las condiciones de él. Y, bueno, ya ahí se pudo identificar al paciente. Informó Julio César Saona.